No se abre el marcador, minutos finales va a abrir los jaguares, o que Pablito, al marco el arquero Gerardo Ortiz vuelve rebote, vino, 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 de jaguares, John Stewart García, el libreto era más caldas en la cancha, pero un error, se desconecta la defensa del blanco, blanco numeral la liga, hay que win, y mire, recibiendo adelantado, me daba la impresión, John Stewart García para meterla, con una cara de fuera de lugar este gol, aquí don Diego Rueda gana, jaguares el visitante, a once caldas, uno por cero, como dirían las señoras de no te lo puedo creer. Increíble, hay que ver la jugada, en la primera impresión hay fuera de juego, Johan Mojica, perdón, Mojica es el jugador que remata, Harrison, salva el arquero, la defensa del once caldas se queda dormida, y al final, él dice Valven, que remata, y John Stewart García que la mete. El que celebra. Sí, pero me parece que...